Cuando la vida me trató de mala gana y no pude dar la espalda a mi mala situación Seguí de frente afrontando mis problemas y con mi dolor a cuesta luché por mi con valor Cuando la vida me trató de mala gana y no pude dar la espalda a mi mala situación Seguí de frente afrontando mis problemas y con mi dolor a cuesta luché por mi con valor Vendrá un mañana cargado de cosas nuevas, se irán mis penas a que el momento vence Y cantaré mis canciones a la brisa sin mucha prisa para no hastearme de sed Y en el oasis de la ilusión con el tiempo se irá el recuerdo de aquel pasado tan cruel Sufrí bastante pero hoy me siento contento no tengo remordimientos de lo que atrás ya quedó Gracias a Dios por la experiencia vivida mi escuela ha sido la vida golpe a golpe me enseñó Sufrí bastante pero hoy me siento contento no tengo remordimientos de lo que atrás ya quedó Gracias a Dios por la experiencia vivida mi escuela ha sido la vida golpe a golpe me enseñó Hoy soy distinto y me siento diferente miro a la gente que sonríe con amor Ya no hay dolor aquí dentro de mi pecho gracias al cielo hoy ya no siento temor Quiero brindar por tantas cosas bonitas que aquí en la tierra nos ha regalado Dios Quiero brindar por tantas cosas bonitas que aquí en la tierra nos ha regalado Dios